Hola, soy Marga Español, formo parte del Consejo de Salud en representación de la comarca. Quería deciros que si queremos juntarnos con amigos o familiares, lo hagamos al aire libre, en una terraza, en la naturaleza, disfrutando de nuestro territorio. Así podemos mantener la distancia que nos garantiza evitar los contagios. Juntos venceremos el COVID. Gracias por ver el video.